muy buenos días como estamos hoy desde sarcaderos trail de unos 11 12 kilómetros con 300 y pico desnivel 400 así que esto va a ser un sprint trail hoy la temperatura es de unos 18 grados aproximadamente así que nada bien y nada hoy esto es un sprint así que a ver qué pasa chicos y 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 1, 2, 3, 2, 1, arrancamos, frutos asados. Kilómetro 3, vamos a 4.45, esto es claro, lo he esperado, rapidísimo, voy bastante pasado, muchos ritmos para empezar, pero bueno, no se aguanto bien y si no, pues también. Seguimos. Kilómetro 5, a 4.40, venga, seguimos. Kilómetro 7, y el marcaje de nuestras velocidades es chumo, pero bueno, aquí seguimos, a 5.04 ahora de ritmo, kilómetro 8 y pico, y 5.14 de ritmo, ahora estamos afrontando las últimas rampas duras, y nada, ya queda menos, kilómetro 9.5, 5.15 de ritmo, y ya queda menos, venga, venga, seguimos. Ahora no voy a sprintar, eh. Tenemos que sprintarla, a ver, con la foto. Venga, venga, vamos. Venga, que viene a directamente. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga. Oh, muy buena.